Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El Día Nacional de los Artesanos se conmemoró en uno de los sitios emblemáticos de Barranca Bermeja, el reconocido Cristo Petrolero, lugar donde a diario mujeres y hombres de la Asociación Pasión Artesanal muestra sus talentos en las artesanías por medio de los diferentes stands. Pues nosotros siempre hemos estado, desde 2010 estamos en eso, haciendo las artesanías y haciendo manualidades. Y empezamos a vender acá en la caseta turística, ahí empezamos en unas trojitas de madera y ahí nos acomodamos y ahí vendíamos. Ya después entonces como nos constituimos como asociación legalmente, entonces ya empezamos a sacar permiso para vender en el muelle y para vender acá en el malecón. En sus stands pueden encontrar todo tipo de artesanías, desde manillas en macramé hasta iguanas y machines, objeto que durante años han sido identidad como patrimonio barranqueño. Los souvenirs de Barranca Bermeja, que la iguana, la tea, el machín, las iguanas en terry, en porcelanicrón, la bisutería y también trabajamos en madera, lo que es la madera tallada. Ese viene desde siempre la tradición, pues a mi mamá siempre le gustaba tejer y empezando uno con el tejido y ya después empezamos a hacer manualidades y hacer cosas diferentes. Los artesanos seguirán siendo un ejemplo a seguir porque con sus manos siempre logran crear objetos maravillosos a la vista del mundo.